Es otra de las obras resultado de la estrategia gubernamental para rescatar este tipo de atención médica familiar. Aquí se asisten a 3.000 personas pertenecientes a los consejos populares, centro histórico y reina. Embarazadas, los niños, sobre todo los niños menores de un año. Tenemos también una población vulnerable, sobre todo los mayores de 60 años, que estamos hablando de una población de casi 200 habitantes por cada consultorio en este tipo, o sea, comprendido en esta edad. Y creo que sí, que es una obra de mucho beneficio, porque realmente se le va a poder brindar a toda esta población el servicio de salud con una mayor calidad. Tras una inversión constructiva, estos consultorios médicos lograron retomar su práctica diaria y habilitar otros servicios que antes no existían y que bien agradece la población. Se hizo reparación de todo el techo, falso techo, recibió también la remodelación total de toda la fachada, pintura. 800.000 pesos fue el costo de la reparación parcial de los consultorios médicos 8 y 9 de Centro Histórico y Reina. Otra de las voluntades de la gestión de gobierno y salud pública en la provincia, pensada para la familia. Juniel González Hernández, Notisur.